Cuando vos decías últimamente, ¿qué te referías? ¿Al poder que tiene Boca? Y me parece que es redundante, ¿no? Pero te referís a eso. Bueno, primero y principal... No puedo nombrar a todos, pero podemos estar en todo el programa. Pero vos pensás que hoy por hoy es por eso. Yo lo que creo es que la bronca del que no es de Boca hacia Boca, trasciende, es de Angelisi Macri, muchachos, el fútbol no arrancó hace dos años. Boca, como es el club más grande de la Argentina, Boca, como es el club más grande de la Argentina, es el club al cual más bronca le tienen todos. Si queremos empezar a darle vuelta... Y Boca es el club más popular... Y Boca, perdón, ¿eh? Y Boca es... El único que lo refuta es River, esto. Y Boca... El único que está en contigo es refutarlo a River. Bueno, a ver, hay pocas maneras por las cuales vos puedas refutar que River es más grande que Boca, y muchísimas menos de que River es más popular que Boca. Nunca cuando se habla de River se habla de su hinchada. Jamás. Siempre se habla de las copas, que en definitiva no sé qué es lo más importante, ¿eh? Yo creo que lo más importante es... En realidad es un combo, pero jamás se habla como la gente. De Boca se destaca su gente, Boca tiene en su gente una identidad, River no la tiene. Si lo quieren inventar, invéntenlo. Pero la identidad de River no va de la mano con su gente. Es la verdad. O sea, Boca es el club más popular de la Argentina y es el club más grande. Para mí, por consiguiente, River el otro día jugó con 40.000 personas, estando a 25.000 puntos del puntero, ese mismo partido se jugaba en la década de los 20 y River llevaba 6.000 personas. No, yo voy a tener una aclaración. ¿Ese partido fue...? ¿Es verdad o es mentira, Ariel? No, yo creo que sí. Es verdad. Pero pará. Es verdad, pero eso pasaba un poco también. Hay un dato para sumar. Era el primer partido... Es un fenómeno social dentro del fútbol. No es que pasa con River, que antes no llevaba gente y ahora llevaba gente. River fue uno de los dos más gente que tiene antes y ahora. Vas a coincidir que era el primer partido del año también. River llevaba más gente ahora que antes muchísima, Lucas. Ese partido que jugó en un día de semana, que se jugó... ¿Y fue el descenso? ¿No lo que la cambió? No, para mí no solo el descenso. No, es verdad que en los 90 River iba segundo y tal vez en los segundos iban 35.000 personas. River empezaba a llevar gente en la serie final de la Copa Libertadores en los 90. Antes no iba nadie. Porque la jugaban todos los años. La gente de Boca siempre fue más hincha de su hinchada que del equipo. Y la gente de River era hincha del equipo. Entonces, si el equipo andaba mal, si no le gustaba que vayan a la cancha, no iba. Por eso es buenísimo que haya derivado en esto la charla. Pero para mí, discutir que no hay ante Boca, es como negar que no hay gorilas en Argentina. Yo lo discuto. La tendencia, el más popular... Absolutamente. Sí, sí. Y entonces, ¿y por qué nosotros...? ¿Cómo que no? ¿Sabés de dónde se rige? Que Independiente cree que Boca es un partido más importante que Racing. Que San Lorenzo cree que Boca es más importante que... Es el segundo clásico de la ciudad de todos. Que Racing tiene un cuerpo un poco más que con Independiente. Esa adversidad que provoca solamente Boca y no River. Ahí está la prueba. Yo conozco... Para Independiente, para Racing, para San Lorenzo... Y para San Lorenzo es el segundo clásico. Y para River no es ni tan morboso, ni tan trascendente como... ¿Qué es el primero que tiene que hacer? Gracias por ver el video